Los críticos consideran este tema como un éxito. Nuestra penas, la sangre india, la que mezclaron nuestros abuelos. Siempre de hombres libres y nobles, siempre seremos como las aves que van cruzando el ancho cielo. Dios seremos, pero muy libres, como los vientos, como los mares. DJ El Sardino DJ El Sardino DJ El Sardino Libres, libres, siempre seremos. Libres, libres como el gento. Libres, libres, siempre seremos como las aves. Libres, libres como el mar. Libres, libres como el mar. Corre por nuestras venas, la sangre india, la que mezclaron nuestros abuelos. Sangre de hombres libres y nobles, siempre seremos como las aves que van cruzando el ancho cielo. Y Dios seremos, pero muy libres, como los vientos, como los mares. DJ El Sardino DJ El Sardino Libres, libres como el mar. 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 ¡Suscríbete al canal!